Pues son ya las 7 y un minuto de la mañana, las 6 y 1 en las Islas Canarias. Muy buenos días. En unos instantes va a estar con todos ustedes Federico Gémenes Losantos en un miércoles intensísimo en lo informativo porque a partir de las 8 y 40 minutos, como le han escuchado a Federico a las 6 de la mañana, estará con todos nosotros, con todos ustedes Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, en una jornada clave para los intereses de todos los madrileños, ya que la decisión de Vox de votar en contra de esos presupuestos a la Comunidad de Madrid ponen en una tesitura, en una situación complicada al gobierno de la región y, por supuesto, ponen en una situación complicada la relación entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad de Madrid. Será a partir de las 8 y 40 minutos de la mañana. Pero hasta entonces, déjenme que les cuente que hoy la jornada, aparte de estar pasada por agua, pasa por San Juan de la Cruz. Hoy es el santo del día, uno de los grandes, desde luego, nació en un pueblo cerca de Ávila y su vida cambió cuando conoció a Santa Teresa de Jesús. No dudó en seguirla e incluso llegó a confesor y vicario del Monasterio de la Encarnación de Ávila, donde la santa era priora. Allí mismo fue secuestrado por la Orden de los Carmelitas Calzados, que le secuestraron y encerraron en uno de los baños de su convento en Toledo. Allí pasó varios meses hasta que pudo descolgarse por una ventana con unas sábanas y huir. Le dejó a su carcelero un crucifijo que le había dado Santa Teresa, esa santa que el Papa Francisco ignora, como también probablemente a San Juan de la Cruz. Así que, bueno, felicidades a todos los Juanes y Juanas que tenemos en nuestro Club de Libertad Digital y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Como les decía anteriormente, hoy continúan las lluvias, va a ser una jornada complicada, la de ayer ya lo fue, así que muchísima paciencia y mucha precaución. Los cielos incluso van a estar cubiertos en el archipiélago Balear, no así en Canarias, donde van a disfrutar, desde luego, de una nueva jornada extraordinaria en lo meteorológico. Pero ahora mismo en el centro peninsular 9 graditos, no vamos a pasar de los 14, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, como les decía, 26 grados. Y la mínima, ojo, que ya tenemos en el pelotón del Pasmo, aquí varios candidatos, Segovia, Ávila, Logroño, Gerona y Teruel Federico, solo 3 grados. Si es que, pues la decadencia de España. Hay quien dice que es por la pérdida de la fe, hay quien dice que es porque en las capitales hace más calefacción, y yo digo que es que está lloviendo. Cuando llueve, no puede bajar de 0 grados, y es que estamos hartos de contarlo. 3 grados. Bueno, pues así está el tiempo. Bueno, hay dos asuntos, como decías, Rosana, Vanessa, muy buenos días, que marcan la actualidad política de hoy. Al final, casi siempre en España todo pasa por Madrid. Y ayer teníamos aquí al presidente del Partido Popular, a Fijó, yo creo que es, vamos, al fin, no es uno el, digamos, el árbitro ideal, no digo árbitros porque después del robo del Qatar, yo no sé cómo alguien puede sentirse orgulloso de ganar un mundial marcado por la corrupción, que tiene ya más ladrones que futbolistas. Pero bueno, en fin, allá ellos. Pero lo fundamental, el presidente del Partido Popular explicó, y lo comentaba yo a las seis, creo que es la primera vez que hay votos del PP y votos de Vox, y que hay caladero de votos del PP y caladero de votos de Vox. Pero estamos ante una crisis de Estado y nacional. Hoy, como dice muy bien Rubén Fernández en su titular, que es inmejorable, o sea, el mismo gobierno que dijo que no habría delito de sedición, que no iban a rebajar la malversación, dice ahora que no habrá referéndum. No solamente habrá referéndum, sino que ella ya ha dicho que va a haber referéndum. Porque tienen tal prisa en obedecer a sus amos, que son la Esquerra y el Partido de la ETA. El Partido de la ETA es el que marca la estrategia política en España. Estos descerebrados golpistas catalanes son actores secundarios. El Partido de la ETA es el partido inteligente, criminal, asesino, bien, pero es el que tiene una cabeza política, y manda a estos imbéciles por delante a ver si se tozolan o no. Pero ya se encarga Sánchez de que no tenga problemas sus socios, porque el primer golpista de España se llama Pedro Sánchez. El golpista en España no es Jonqueras, no es Otegui, el golpista es Sánchez. Porque ¿qué es más grave? ¿El que roba un banco o el policía que no detiene al ladrón, que roba el banco y le ayuda a guardar el botín? El policía, evidentemente. Eso es el papel de Sánchez. Hoy asistimos al bululú de Págec, que si es más jeta acaba en Sálvame. Diciendo, ¡ay! Se distancia. Y hoy, como contaba Silvia Rivero, la gente comprando esa mercancía. El PSOE se distancia. Pero ¿cómo se va a distanciar el PSOE si no hay uno solo que vote en contra de Sánchez? Pero ¿de qué cuento nos quieren creer? Están en el golpe de Estado y el golpe de Estado pasa por el referéndum en Cataluña y puede que lo hagan incluso antes de las generales. No sea que no lo puedan hacer después. Ayer, en el discurso, muy buen discurso, de anoche en realidad, en fin, entre dos días, de Ayuso, luego le preguntaremos. Ella da por hecho que este va a ser un año de compra de votos, el 23, que viene ya en unos días, y el 24 los referéndums. Yo creo que se puede adelantar. Por una razón evidente, ¿y si Sánchez pierde el poder? ¿Y si en un ataque de dignidad los españoles cogen el dinerito que les den y luego votan al PP o a Vox? Pues entonces se quedan sin referéndum. Porque imagino que lo primero que prometió aquí Feijóo es lo primero que hace, pero el primer día de gobierno, antes de, en cuanto tome posesión, jura ante el rey y lo primero que hace es derogar, volver a la legislación que había, volver al Estado de Derecho. Y de paso, habrá que empezar a procesar por prevaricación a una serie de altos cargos, empezando por el presidente del gobierno y continuando por el Consejo, por los pumpidos y por toda esta patulea. Porque ante un golpe de Estado, o gana el golpe o gana el Estado, lo dijimos en el 17, el cobarde de Mariano Rajoy, el tío más siniestro y nefasto que ha padecido la derecha española, el cobarde, lo que hizo fue lo mismo que se ha hecho, y lo recuerdo en el diario El Mundo, cuando hay una dictadura en Ciernes. ¿Qué pasó con Kerensky cuando da Lenin, que había dado ya un golpe de Estado en 1905? Fracasó. Huyó. Huyó a Suiza y vivía allí del dinero, de los bancos que robaba Stalin, y del dinero de mamá. Porque todos son niños de mamá, no trabajó en su vida. ¿Qué pasó? Lo detuvieron en julio de 1917, con toda clase de documentos que acreditaban que era un agente alemán. Fueron los alemanes, la Primera Guerra Mundial, los que pagan toda la propaganda bolchevique para desertar, los que lo llevan en tren, el famoso tren blindado, etc. Y lo dejan en la retaguardia para desmovilizar el ejército ruso. Estaban combatiendo desde 1914. Detienen a Lenin. Y Kerensky, que era un fatuo, un imbécil, un cobarde, un masón, gran... Orador no. Pues entonces no lo fusila. Que es la única... Hombre, en plena guerra, están muriendo miles de soldados al día, y un agente alemán, con dinero, que quiere cargarse Rusia, pero vamos, esto es que ni se discute. Bueno, pues no, señor. No, no hace falta no hagamos mártires. Típico de la derecha. Por cierto, lo digo para los mamarrachos y letrados de la patulea podemita y del PSOE, en Rusia ya no había zarismo. Era una república que dirigía a un socialdemócrata llamado Kerensky. A ver si se enteran los mamarrachos que de vez en cuando hablan de Lenin. Ni los leninistas se han leído ya, ni se saben la historia de Lenin. Bueno, ¿qué pasó y llegó Lenin? ¿Y qué hizo en el 17? Como perdió las elecciones, disolvió la asamblea, golpe de Estado, guerra civil contra el pueblo. Se rebeló una parte del ejército y una parte de la sociedad, igual que en España. Lo que llamaban el ejército blanco. El ejército blanco fue abandonado por Inglaterra, que debería defenderlo. Eso fue así. Nadie ayudó al ejército blanco. Mientras el ejército rojo, que era una crueldad extraordinaria y con un buen líder, que era Trotsky, pues ganó la guerra civil. Bueno, solo mató a cinco millones de hambre inmediatamente después. Pero es que con Hitler pasó exactamente lo mismo. Hitler intenta un golpe de Estado en Baviera. No le sale. Lo meten en la cárcel. Al año, un juez venal lo saca. Pobre héroe, hay que ver, estuvo en la Primera Guerra Mundial, cuánto sufrimos, nos robaron la victoria. Bueno, algo de razón tenían en quejarse. Pero la cuestión de fondo es que entonces Hindenburg acepta meter a Hitler en la cancillería. inmediatamente cambio de ley del año 1933 y dictadura, se prohíben los demás partidos y se acabó. Cuando se da el golpe, o lo impides antes o ya no lo impides. Y Hitler fue dictador y además llevó a Alemania a la guerra y a la mayor destrucción de su historia. Pero ¿ocultó sus planes Hitler? ¿Ocultó sus planes Lenin? No. No. En sus libros, en toda la obra de Lenin y en el Mein Kampf de Hitler, está claro lo que quieren. Ir a la guerra. Y los que tenían que evitarlo, no lo evitan. Estamos en España en esta situación. Y salta lo de ayer, justo después de la entrevista con Feijó, de que Vox va a votar en contra de los presupuestos. Bueno, vamos a contarles, y esto ya luego lo hablaremos también con la presidenta de la Comunidad de Madrid, a ver qué pasa. Pero este es un asunto muy complicado y que al final nos lleva a algo que he dicho muchas veces. Rocío Monasterio está perdiendo el tiempo en la Comunidad de Madrid. No tiene nada que hacer contra Ayuso. Y el día a día pues siempre crea roces, envidias, celos, etc. Y yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Ella piensa que vale mucho para estar ahí con Ayuso y entonces hace movimientos que perjudican al partido. Tal y como lo entiendo yo. La relación de Abascal con Ayuso y la de su segundo, que comen de Monasterio con las Keti, el segundo de Ayuso, es excelente. Siempre lo ha sido. ¿Entonces qué es lo que pasa? Pues lo hemos contado. O sea, en septiembre les dan los presupuestos y dos días antes de que acabe el plazo presentan 183 enmiendas. Dos días antes. Al día siguiente, a pesar de eso, eligen 10 negociables para negociar. llega Rocío, se presenta y dice esto es una ofensa a mis votantes porque al parecer ellas son sus votantes. Es lo mismo. Ella es la voluntad del pueblo, etc. Por lo que naturalmente no ha visto ni los presupuestos ni las enmiendas. Es una ofensa, es una humillación y me voy. Y Enrique de Luna, que ya estaba en política cuando yo nací en los años 50 del siglo pasado y ya llevaba siglos en la política, poniendo esa voz campanuda de los farsantes, ayer se pone no podemos tolerar, tú has tolerado en la vida en el PP todo lo ha habido y por haber. O sea, no nos vengas Enrique de la luna de Valencia. O sea, no nos toques las narices. Que se cargan los presupuestos, peor para Vox. Peor para Vox. Igual que ayer, el marido de Rocío hizo muy bien al decir pues Vox solo presentará la moción de censura y eso será bueno para Vox. Lo de Madrid no puede ser bueno. Imposible porque le obligas a elegir al votante de Vox entre Ayuso y Rocío Monasterio. ¿A quién va a votar? En cambio, el hecho resistente, si se quiere testimonial, pero valioso, de una moción de censura o que solo la presente Vox, primero, obligará a votar a favor de los demás, incluyendo al PP y si no al tiempo. y quedará pues como los que dan la cara cuando los otros calculan si van a ganar o a perder. Por lo tanto, Vox quedará bien ahí. Pero en Madrid, en Madrid va a quedar fatal tal y como yo lo veo, a lo mejor me equivoco. Pero en fin, vamos con los datos. Lo primero, lo de Ille y lo de referéndum, ¿no? Como quieras, Federico, si quieres podemos empezar por Madrid y que quizás es la última hora y además está muy mal contado en general en todos los medios. Hoy nos interesa, bueno, Rocío Monasterio y el grupo parlamentario Vox, que lidera en la Comunidad de Madrid, van a votar en contra definitivamente de los presupuestos en esta comunidad. La líder de la formación lo presentaba como una reacción a la negativa a debatir sus enmiendas presentadas fuera de plazo, dice Vox, que fue por un fallo técnico y este fallo la Comunidad de Madrid lo niega. Vamos a escuchar a Enrique de Luna, que es el portavoz de Vox en la Asamblea y también a Pedro Muñoz Abrines, que es el portavoz del Partido Popular. Es evidente que es muy difícil que nosotros podamos votar a favor o incluso abstenernos en un proyecto y en una tramitación parlamentaria donde se han excluido de forma arbitraria, de forma deliberada y de forma injusta nuestras enmiendas. Que el grupo parlamentario Vox miente. Los servicios de la Cámara a los que el portavoz adjunto de Vox ha dejado por los suelos porque ha puesto en duda su profesionalidad es contundente. Bien. ¿Presentaron las enmiendas fuera de plazo? Sí. Sí. ¿Es legal debatir unas enmiendas fuera de plazo? No. ¿Es verdad que otra vez se haya sucedido? No. ¿Es verdad que el PSOE quería votar las enmiendas que llegó a decir ayer Rocío? No. ¿Lo ha hecho apuesta Rocío Monasterio? No lo sé. No lo sé. No lo sé pero los movimientos nerviosos de estar primero con las residencias antes con otras comisiones de investigación pues hacen ver pues un cierto una cierta desorientación. O sea Vox no está en la oposición para los votantes de la derecha. Vox está en la colaboración con Ayuso y si está en la oposición la tratarán como al PSOE y como a Médica y Madre Mema PIS que por cierto su sindicato AMIT se ha quedado solo absolutamente porque hasta el Colegio de Médicos como ya dijimos hace un mes ha dicho que ya está bien que cese la huelga y una epidemia de bronquiolitis y esta jeta que son esta pandilla de batas blancas los de la María Blanca que tantos líos le organizaron a los gobiernos del PP pues siguen en lo mismo les dan igual los enfermos ellos están en la política si le pillaron la grabación y dicen esto tiene que durar hasta abril o mayo claro hasta las elecciones pero está bien porque así se retratan así se retratan esos son los médicos de más madrid los comunistas está igual la salud pública pero el caso de Vox es peor los votantes del PP y de Vox entre los que me cuento pueden votar a uno o a otro según los candidatos y según las circunstancias y lo mismo que a mí me parece bien la moción de censura luego viene Ayuso a ella le parece mal o le parece un error más que mal a Feijó le parece mal porque le parece un error yo creo que no pero bueno es opinable pero dentro de un mismo de un mismo mundo digamos de valores y de ideas que es contra Sánchez o sea el enemigo del PP no es Vox y el enemigo de Vox no es el PP a ver si se lo quitan de la cabeza y cuando no se presentan las enmiendas en plazo legal pues no se pueden debatir en plazo legal eso es así de sencillo y ¿y sabía el partido que hasta dos días antes de de que se cumpliera el plazo durante dos meses Vox no presentó no le dio esas enmiendas al Partido Popular pues yo creo que no ¿y por qué? bueno pues porque Rocío Monasterio es la presidenta del PP de Madrid y funciona autónomamente lo cual me parece bien cuando hay coordinación pero ayer fue un día de convulsión porque no entendían porque veían que el efecto en la opinión pública pues va a ser malo igual que creo que la moción de censura va a ser bueno pues esto será malo pero vamos a la cuestión de fondo al golpe de Estado porque si esto no es un golpe de Estado que venga Dios y lo vea ya anunciando directamente Illa Illa diciendo que por supuesto que habrá una consulta no habrá un referéndum ilegal lo dijimos aquí hace años que dirán allí que es consultivo dirán en Madrid que es consultivo y dirán en Barcelona que es ejecutivo y estaremos otra vez en un conflicto golpista con la diferencia de que esta vez el primer golpista es Pedro Sánchez pero los que dan el golpe son el PSC son los socialistas me da lo mismo que sea Menilla que Paje que Lambán son los socialistas los que se cargan en España el independentismo considera un éxito la reforma del código penal para la eliminación del delito de sedición y la rebaja del de malversación así como el nuevo sistema de elección de los jueces pero insisten que el próximo objetivo es un referéndum de autodeterminación el gobierno lo niega y tanto la portavoz Isabel Rodríguez como el ministro de presidencia Félix Bolaños aclaraban que la consulta no se va a celebrar sin embargo Illa en el confidencial si abre la puerta a una consulta a los catalanes la portavoz del gobierno catalán Patricia Platt ya recordaba al ejecutivo las veces que ha negado una cosa y luego ha hecho la contraria desde el partido popular Cuca Gamarra dice que este gobierno carece de credibilidad No va a haber en ningún caso un referéndum ni por la vía pactada ni por la vía unilateral Lo que sí tengo que decirles con absoluta claridad es que su agenda es contraria a la constitución y por tanto no se va a celebrar en nuestro país ningún referéndum Escuchamos en su momento que no habría una derogación del delito de sedición algún cambio respecto al delito de malversación ahora lo dicen respecto al referéndum Que lo niega el gobierno el gobierno no tiene ninguna credibilidad cuando niega algo porque lo ha negado todo y luego lo ha hecho Luego evidentemente cuando los españoles escuchen que no dan ninguna credibilidad al referéndum del que habla Esquerra recordarán que también les dijeron que no dieran ninguna credibilidad a los indultos y los indultaron Ojo como habla la de la Rijo cuando los españoles escuchen que no dan ninguna credibilidad al gobierno pero vamos a ver o sea señor Feijo haga el favor de poner un portavoz que sepa español cuando el gobierno cuando los españoles escuchen que no dan credibilidad pero como van a escuchar los españoles que no dan credibilidad que es que no sabe hablar lo cual es un crimen en La Rioja que es donde nace el español leche que manía como es obediente vamos a ponerla que no hombre que no que no pesadez es una ofensa que no hay nadie no está Marta González allí no quiere poner a Cayetana porque lo apoyó vale bien generosa siempre siempre el PP siempre con los suyos brillante pero ponga otra persona ponga Marta González que parece que es muy valiosa me da igual pero quite a una señora que no sabe hablar español que estaba con Casado cuando estaba injuriando a Ayuso la misma mañana de la COPE pero que nos lo sabemos todo hombre que está además de traidora que no sabe hablar ponga a alguien que hable español hombre no le voy a obedecer a usted pues no me obedezca peor para usted si yo no le estoy dando una orden es que yo voto al PP o no según me parece y mucha gente como yo vota al PP o a Vox según se porte y cada vez que veo a Cuca me dan ganas de votar a Bascal es lo que me pasa cada vez que veo a Rocío me dan ganas de votar a Feijó bueno me dan ganas de votar a ellos porque mientras esté Cuca tengo ahí un obstáculo invencible que es la gramática española es que mi madre era de Calahorra de La Rioja y en Calahorra se habla muy bien tiene una leche como los de Teruel pero hablar hablamos bien muy bien no tiene ningún derecho a poner a una portavoz que no sabe español que es como Pili Juerga que es que no sabe español ahora fíjense como se ríe la playita la Patricia Placha Placha es la playa bueno Patricia Playita playera se burla dice dijeron que no habría sedición dijeron que no habría cambios de malversación ahora dicen que no hay referéndum tienen razón es más si no lo estropea Cuca con eso ya es suficiente si Cuca tuviera dos dedos de frente y supiera español hubiera dicho hoy la portavoz del gobierno de Cataluña nuevamente golpista ha dicho y repetía la misma frase dijeron que no habría no quitarían delito de sedición ni rebajarían la malversación y ahora dicen que no hay referéndum a quienes creen ustedes a John Keras o a Sánchez esto en el caso de que tuviera media célula cerebral activa se le escapó a Feijó hace una semana lo de que él cree que hay vida inteligente en el grupo parlamentario en algún lugar habrá pero desde luego lo que es en la cabeza se le escapó porque no es tonto pero bueno vamos con la cuestión de la moción de censura que es algo más que un símbolo es también el símbolo del respeto a los votantes que ven desesperados y hoy están los medios de comunicación por ejemplo la tercera de ABC que comentábamos ven desesperados que los que se pueden oponer al golpe de estado que esto es un golpe de estado que se carga el estado y la nación un referéndum para separar Cataluña de España es el fin del estado español es el fin del régimen constitucional es el fin y parece que no no lo quieren ver por eso la moción de censura aunque sea solo un gesto es más importante el hecho de presentarla y enumerar las fechorías de Sánchez más que calcular los votos pero bueno ahí estamos Alberto Núñez no va a liderar esa moción de censura contra Pedro Sánchez pero sí lo hará si Vox la presenta si la por ella era el líder del PP reiteraba ayer en este programa que su opción pasa por forzar un adelanto electoral Espinosa de los Monteros recordaba a los populares que no se puede criticar y no hacer nada y garantizaba a sus lectores a sus electores que Vox dará ese paso mientras tanto el presidente de Castilla-La Mancha Emiliano García Paje criticaba con dureza la reforma del delito de malversación después de que Bolaños en televisión española garantizase unidad de criterio en las filas socialistas Yo hablo con frecuencia con compañeros y compañeras que tienen responsabilidad de gobiernos en gobiernos autonómicos y también que son alcaldes o alcaldesas cuando les explicamos lo que estamos haciendo lo entienden Este es un momento grave para la política española Desde mi punto de vista es de esos momentos que se quedan grabados en la retina colectiva Esto sí que es hacer historia Soy muy contrario a la decisión del gobierno Insisto muy contrario Pero soy muy contrario a la decisión del gobierno precisamente porque soy muy coherente con lo que le escuchaba al gobierno tiempo atrás incluso antes de la selección No, no, si lo ha dicho la portavoz del gobierno el gobierno golpista de Cataluña nuevamente golpista la generalidad golpista de Cataluña Y señor Page ¿Va a dejar usted su partido? ¿Hay algún diputado de Castilla-La Mancha y si es de la Alcarria sí que hay alguno que va a votar en contra de su partido? ¿Los diputados de su obediencia porque dependen de su región ¿Van a votar alguno en contra? Es decir ¿Se van a constituir en grupo parlamentario y dicen vamos a suponer que tiene seis como la ETA? No sé cuántos diputados tiene ahí en Castilla-La Mancha Vamos a poner que haya doce Bueno, pues como la Esquerra Dice pues si la Esquerra vota a favor nosotros que somos diputados de La Mancha la noble tierra del Quijote pues nosotros vamos a votar en contra porque la defensa de España está por encima de los intereses particulares de Sánchez y su partida que no es un partido es una partida lo van a hacer no, pues haga el favor de callarse o sea no haga el ridículo como Lambar que es que le van a hacer arrodillarse igual que a Lambar ahora están en Zaragoza indignados porque han hecho una exposición en Cataluña a propósito de la recuperación llaman de los murales de Sigena que es un robo como tantos que ha hecho Cataluña del antiguo reino de Aragón dirigido por estos sacamantecas el archivo de la corona de Aragón ¿dónde está? en Barcelona ¿y de quién es el archivo de la corona de Aragón? ¿y qué es Aragón? Aragón es Aragón Zaragoza han hecho algo ¿qué van a hacer? ellos están a lo que diga Sánchez a lo que diga Sánchez y dice Bolaños cuando hablamos con compañeros y compañeras vosotros no habláis deis órdenes y las cumplen perrunamente en fin Óptima Mayores Óptima Mayores Federico tenemos esa opción para los mayores de 65 años que tienen una vivienda propiedad que necesitan liquidez para esos gastos a final de mes así que vamos a dar el teléfono donde se pueden informar de forma gratuita de esa hipoteca inversa de Óptima Mayores 900 800 864 este es el teléfono 900 800 864 también lo pueden hacer visitando óptima mayores punto com una pausa es la mañana de Federico es radio no verán a Alfonso Guerra no lo verán ustedes dando la cara nunca a mí en mano con toda la familia robando pues claro tampoco es un referente moral pero hay ministros socialistas que sí que han salido a decir que esto es un golpe de estado que esto es un golpe de estado repito ministros socialistas más que nada lo digo para que algunos columnistas miríficos algunos a los que estimo mucho ya hombre no hay que exagerar vamos a ver cuando los ministros del PSOE que ahora ya no son ministros por eso lo pueden decir pero que han estado años te dicen que esto se carga el estado a lo mejor es porque se carga al estado por supuesto siempre habrá un señorito de barcelona o dos o tres o cinco que eran bueno se está exagerando mucha hipérbole o exageración las narices lo que pasa es que como en Rusia con Lenin y en Alemania con Hitler y en España con Rajoy pues es mejor decir no no es para tanto claro que es para tanto si hasta los del PSOE te lo dicen exministros socialistas anteriores a la época de Sánchez denuncian la eliminación del delito de sedición la rebaja del de malversación y el asalto al poder judicial a través del CGPJT y del Constitucional algunos de ellos han firmado un manifiesto en el que señalan que estas medidas son graves anticonstitucionales y que ponen en peligro nuestro estado de derecho entre los firmantes está el extitular de cultura César Antonio Molina que en declaraciones a la radio ha tachado a Sánchez de Ocupa y ha vaticinado nuevas sesiones a los golpistas Yo estoy seguro y ojalá me equivoque que no va a ser la última gota que colme el vaso pero sí porque vamos a ver estamos en manos este gobierno está en manos de una minoría independentista catalana que está haciendo lo que le da la realísima gana y llegan columnistas catalanes y dicen no no es para tanto no no que va o sea ayer la placha la patricia playita va y dice dijeron que no habría sedición dijeron que no tocaban la malversación y ahora dicen que no habrá referéndum pues claro que habrá referéndum si ha dicho ella que sea una consulta lo dije hace años le llamarán consulta en Madrid y referéndum en Barcelona y estaremos en plena guerra civil porque eso es romper Cataluña para siempre en dos partes la sometida y la tiránica y por supuesto que el gobierno de Madrid está con los tiranos como estuvo en tiempos de Mariano Rajoy Brey bueno que que Sánchez su agenda política es la de Petro es la de Lula es que algunos siguen pensando llegan a llamarle socialdemócrata a este este Piernas este es un Jeta pero igual que Lula igual que AMLO igual que Castillo Terrones el del Perú hacen el programa comunista como les da lo mismo y los comunistas si tienen ideología pues aplican las leyes comunistas decían las supuestas feministas del PSOE que son feministas al estilo de Rocío Carrasco que que por supuesto no iba a pasar la ley del sí es sí tal cual por supuesto que ha pasado tal cual porque el jefe de Podemos es Pedro Sánchez el jefe de Podemos repito es Pedro Sánchez y naturalmente las leyes de Podemos salen sin tocar le encantan todo lo que sea dividir a la sociedad le paso quitar a algún socialista molesto le viene de perlas Podemos logrará aprobar todas sus leyes ideológicas sin matices una de ellas es la ley del suelo si es sí en las últimas horas el gobierno ha introducido una enmienda en la exposición de motivos de la reforma del código penal para indicar a los jueces cómo deben interpretar la norma y evitar que los violadores y pederastas sigan beneficiándose del cambio legal sin embargo los juristas consideran que la enmienda no servirá de nada y la tachan de inútil y casi aberrante desde el punto de vista del ordenamiento jurídico escuchamos al socialista Pachi López y a la popular Cuca Gamarra lo que estamos haciendo es pegar un toque de atención como digo a los tribunales para decir o sea no me vayan por ahí con la excusa de que esta ley permite no es que la tachan también permite lo contrario esta ley también permite compatibilizar lo que aparece en su articulado con el código penal para que no haya rebajas de condena si entra dentro de la horquilla un escaso respeto al poder judicial por parte del portavoz socialista los tribunales lo único que hacen es aplicar las leyes que se aprueban en esta cámara y si una ley que se ha aprobado en esta cámara está generando un perjuicio a la sociedad lo que tiene que hacer esta cámara es rectificar y legislar bien dice pegar un golpe de atención dice pachi nadie como que un golpe de atención vamos a ver tú haces una ley los jueces aplican esa ley la horquilla no es una horquilla a nadie es que pachi es que cada día prosperas en tu inteligencia privilegiada o sea cada día más leño o sea habéis rebajado las horquillas de todos los delitos excepto uno pero todos pues habéis rebajado la horquilla es tal delito será de 4 a 8 años tal delito de 6 a 9 tal delito de 10 a 15 eso es así habéis rebajado la horquilla de todos excepto uno y no te lo digo para que no te enteres porque eres lerdo entonces los jueces que van a hacer con el de malversación van a salir miles de ladrones a la calle miles de ladrones porque indubio prorreo y cuando hay una ley que mejora la situación del condenado se le aplica siempre la mejora si rebajáis a la tercera parte la pena por malversación por supuesto todos los que están condenados en un grado más alto se verán rebajada la pena en el mismo nivel porque la ley no entiende si el malversación de separatista catalán o golfo de ribadeo es la ley y el juez tiene que aplicar la ley llega un abogado y dice yo quiero que rebaje la pena de mi condenado porque la ley ahora le favorece y el juez dirá claro y lo mete en una exposición de motivos y dice para pegarle un golpe de atención aunque dice pegarle una torta a un juez pero vamos a ver somerluzo el juez lo que hace es leer la ley cosa que no has hecho en tu vida no sabes ni leer bueno ahora ahora van con las familias esto todo obedece a lo mismo todo obedece a lo mismo el plan comunista de cargarse los pilares básicos de la sociedad occidental que es la tradición cristiana la familia la propiedad privada y la libertad individual punto la tradición con la ley de memoria democrática ya se han inventado lo que sea la familia la familia la están destruyendo por el propio nombre de familia ahora resulta que familia es casi cualquier cosa menos la familia todo el mundo bueno desde ya desde la cueva desde Atapuerca la familia es que había un señor masculino y una señora femenina que se ayuntaban y producían criaturas unos vivían otros morían y así iba prosperando la humanidad y así desde tiempo inmemorial y había algunos pues que no se reproducían está catalogado siempre está en el entorno del 4% en todas las sociedades la homosexualidad incluso en sociedades que la toleraban incluso la pederastia como la griega entre el 5 y el 10% no llegaba al 10% nunca en ninguna sociedad los transexuales en España a los que le dedican más películas que a los heterosexuales son el 0,02 0,02 ustedes ven a los titiriteros con sus películas subvencionadas por todos y parece que es que lo único que pasa en España es que hay transexuales los sabidos siempre mamarrachos que creéis que era la monja alférez no saben nada pero están en cargarse la familia y ahora hacen un catálogo de familias que es grotesco porque algunas se repiten fue la portada famosa del ABC que a algunos tanto les molestó incluyendo redactores del ABC que escribieron contra la portada no está mal como signo de libertad está muy bien a la de caos también o sea está la familia joven y claro entonces la familia joven puede ser monoparental heteroparental mamoparental y mamarrachoparental que también será y maternal marental sacaban 16 me parece pero a mí se me ocurren sobre esa misma base no menos de 15 o 20 más pero eso que supone desvirtuar la familia que la familia al final no signifique nada Unidas Podemos ha dado un paso al frente con la ley de familias que aún tiene que pasar de nuevo la próxima semana por el consejo de ministros la norma además de ampliar los permisos remunerados y los no remunerados para el cuidado de los hijos también reconocerá la diversidad de familias y prohibirá el conocido como pin parental la propia ministra Yone Belarra reconoce la urgencia del ejecutivo Bueno nuestro objetivo con la ley de familias es que corramos lo máximo posible para tenerla aprobada cuanto antes precisamente porque pensamos que es una norma imprescindible para ayudar en la conciliación para apoyar en la crianza a las familias de nuestro país y también para que todas las familias se vean reconocidas así que lo más pronto posible Lo de familia joven ¿en qué parte? ¿Yo soy familia joven o vieja? Depende porque una familia puede tener dos tres generaciones y tienen distintas edades ¿Quién dice que una familia es vieja? ¿El nieto o el abuelo? Esta mamarracha ni lo ha pensado ahora es más fina pero esta y la patapam la pam patapam decían tenemos auténtica diarrea legislativa por si esto se acaba pronto esto lo decían hace unos meses y efectivamente no tienen otra cosa pero lo sacan adelante porque el jefe de Podemos es Pedro Sánchez cualquier cosa que se le ocurra estar descelebradas que son descelebradas que entre todas nos juntan un bachiller mal hecho sale adelante porque sí y las feministas del PSOE ¿dónde están? con Paje Lambán y Vara diciendo ¡ay! ¡ay! ¡qué poco me gusta esto! pero lo voto bueno y ahora vamos al mundial de la corrupción porque no es el mundial de fútbol es el de la corrupción catarrupción deberían llamarle el Parlamento Europeo ha formalizado la destitución de la socialista Eva Kaili como vicepresidenta de la Cámara por el supuesto cobro de sobornos por parte de Catar a cambio de favorecer políticas favorables del régimen hasta el momento se han producido 20 registros que han concluido con la incautación de un millón de euros la policía belga no descarta más arrestos tras el estallido de este escándalo de corrupción en Bruselas José Ramón Bauzá ha disuelto el grupo de amigos de Catar en la Unión Europea esta mañana le escuchaba dando explicaciones que al parecer es que se hicieron amigos de Catar para favorecer las libertades en Catar ya, ya, ya como roures y supongo que también los derechos laborales de los miles que han muerto por supuesto sin ningún tipo de derecho laboral dicen no, pues mucho mejor que Arabia no los de Catar que son una pandilla de gángster del petróleo copiaron el wahabismo de Arabia Saudí que es lo más radical del Islam dentro de su área sunita y por supuesto pues dar un poquito más de margen porque ahora hay periodistas pero ayer ayer fue condenado a la horca un futbolista iraní por apoyar a las mujeres el derecho a no llevar velo y no ser asesinadas por la policía de la moral la FIFA si no estuviera si no fuera una banda de gángsters criminales el infantino este mamarracho infan Messi le podían llamar porque ya ha dicho que el fútbol le debe a Messi un mundial pues chico dáselo que no juegue en la final ni nada para qué dáselo total sois una banda de corruptos que se lo dé el árbitro directamente el árbitro toca el pito le da el mundial a Messi y se acaba el mundial y menos mamarrachadas pero un iraní un futbolista iraní está condenado a la horca desde anteayer sin que la FIFA diga ni hablar no se juega la final del mundial mientras no suelten a este señor porque Irán es una selección que ha participado en el mundial el primer día se negaron a cantar el himno radical islámico de la república el segundo día era tal la violencia a los familiares que lo cantaron todos pero este que se había distinguido este futbolista está condenado a la horca por ofensa a Dios que qué es Dios pues lo que diga el mulá de turno y qué hace la FIFA callar y cobrar y trincar y robar Qatar es un monumento a la corrupción lo emprendió Sarkozy y lo ha rematado Macron cómo no va a corromperse la justicia en Bélgica si antes se ha corrompido la presidencia de la república francesa por qué juega hoy Mbappé porque tenía que llegar a Qatar por qué tenía que llegar a Qatar porque la presidencia de la república francesa a cambio de la compra de aviones y de que compraran el PSG pues vendió el mundial a una verruga de África donde no había ni estadios y donde no juegan al fútbol ¿cómo? robando corrompiéndose Platini Sarkozy y Macron cuando le toque y toda la patulea Blatter Infantino Villar todos todos deberían estar en la puñetera cárcel y el que está en la cárcel es el futbolista de Irán por defender el derecho de las mujeres a no llevar velo ¿y qué hacen ellos? nada bueno vamos a hacer aquí una pausa luego les contaremos lo último del Perú creo que ya me ha mandado esta mañana a Gersi todos son 120 folios el auto de procesamiento de Castillo Terrones como siempre he incluido Terrones es lo único que tiene de campesino el segundo apellido este no ha sido campesino en su vida ni ha sido maestro jamán no sabe leer ni escribir parece Cuca todavía peor que Cuca bueno pero es importante porque no solo juzgan a Castillo juzgan a Aníbal Torre y juzgan a su primera ministra de Chávez porque es en su laptop como dicen los pichinglis es decir en su ordenador es ahí donde se redactó lo que leyó el golpe de estado la parte que me he podido leer esta mañana es impresionante y dicen que no es un golpe de estado que era un mareo o algo así bueno nos vamos con CaixaBank a la prensa económica es la mañana de Federico Luis Fernando Quintero muy buenos días que tal Federico buenos días Sánchez el mejor comprador de Putin con nuestro dinero si si bueno nosotros nos dice tenemos que ser solidarios que pagar la luz más cara que duchar se hace la foto con Zelensky pero le compra a Putin eso es Sánchez dispara las compras de gas ruso en el momento clave de la guerra y las pone al nivel de los mayores proveedores es una de las informaciones que podemos leer ahora mismo libre mercado la firma Carlos Cuesta y nos cuenta como mientras Sánchez alardea de su apoyo a Ucrania Rusia ya es nuestro tercer mayor proveedor de gas casi al mismo nivel que Estados Unidos o Argelia fíjate el nivel que tenemos de dependencia ahora mismo y por supuesto tenemos que estar muy el cuando sale por ahí dice que está muy contra Rusia primer comprador de gas España el que más ha aumentado el negocio de Putin España mientras estamos siempre a la cola en ese índice de ayuda a Ucrania siempre estamos entre los países de cola y siempre es la gente porque lo que es este gobierno es un abyecto nada de nada de nada desde luego eso es así y luego fíjate también en libre mercado tenemos el regalito de Navidad que nos ha dejado el señor Sánchez uno de los regalitos de Navidad de cara al próximo año que es la deuda el regalo de Navidad envenenado de Sánchez a cada español un vídeo de Beatriz García precisamente fantástico en el que nos explica por cierto ayer decía Feijó decía estamos en billón y medio de deuda ya lo hemos pasado en billón y medio ya lo hemos pasado que se dice pronto no no y sigue creciendo aunque el porcentaje de PIB parece que bajo se estanca la deuda sigue subiendo sigue creciendo pues vamos a las noticias de cercanía y enseguida estamos con ustedes a las 9 menos 20 aproximadamente pues estará con nosotros la presidenta de la Comunidad de Madrid y anda que no hay cosas que contar y comentar